Barcelona ya pasó página en su victoria ante el Nacional por la novena fecha de la Liga Pro y ya tiene la mirada puesta para el enfrentamiento contra Sao Paolo por Copa Libertadores. Los toreros han tenido un flojo arranque en la competición pues han empatado sus dos primeros partidos y ambos han sido igualados agónicamente, ya que han llegado en los últimos minutos cuando parecía que tenían los partidos ganados. Barcelona acumula dos puntos en la competición sin conseguir ninguna victoria y han perdido la posibilidad de sumar $660,000 con los empates. Por esta razón los canarios quieren el apoyo de su hinchada para la tercera fecha del Grupo B de Copa Libertadores y es así que publicaron los precios de las entradas para el encuentro. Bueno, Barcelona y Sao Paolo se van a enfrentar este jueves 25 de abril a las 7 de la noche hora de Ecuador por la señal de Star Plus. Asimismo publicaron los precios para sus localidades, para socios y también para hinchas. Los precios de entradas para socios de Barcelona serán en general $4,00, tribuna $6,00, palco $7.50 y suite $10. En el precio de las entradas para hinchas de Barcelona la general será $8,00, tribuna $12,00, palco $15 y suite $20. Barcelona se ubica tercero en el Grupo B con dos puntos por lo que realmente necesita ganar para escalar en esta tabla de posiciones. Los puntos de venta también donde pueden adquirir sus entradas son en ventanillas de socios del Estadio Banco Pichincha de 10 a 5 de la tarde, Pharmacies Urdeza y Centenario desde las 10 y media y Pollos a la Brasa Barcelona desde las 10 y media a 5 de la tarde. Así que si ustedes son hinchas del Barcelona no se pierdan esta oportunidad de poder ir a apoyar al ídolo. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.